¡Hola! ¿Qué tal? Continuamos en nuestro capítulo creación de mapas y ahora corresponde ver la configuración del tamaño de mapa. Luego que nosotros hemos hecho la configuración y hemos asignado un nombre al compositor de mapas, debemos indicarle qué tamaño de mapa nosotros deseamos. Me voy a dirigir entonces al compositor de mapas, voy a cambiar de nombre esto nuevamente y ahora se llamará mapa01, le digo aceptar, voy a pedir que me muestre el compositor de mapas y aquí me está mostrando el compositor de mapas. Lo primero que yo debo hacer, en caso de que esto no tenga ningún elemento aquí, deberán mostrar los elementos aquí en esta parte derecha. Le doy clic derecho, le pediré panel de diseño, nuevamente clic derecho, le pediré el historial que va a tener, clic derecho, panel de propiedades del elemento. Entonces, para poder configurar el tamaño de mapa y la forma, la posición de la hoja, haré clic derecho, página o propiedades de la página. Aquí me muestra en la parte izquierda, me está mostrando una pequeña ventana, donde me dice propiedades del elemento. Yo puedo elegir el tamaño, por ejemplo un tamaño A3, por ejemplo un tamaño A4, así mismo podré elegir la posición si quiero vertical o deseo horizontal. De momento voy a pedir que sea vertical, vertical tamaño A4. Entonces, así mismo aquí en esta parte me aparece el zoom, le pediré que sea un 25% o que sea un 100%. Yo voy a trabajar con 50% y tengo ahí la posición, la ubicación de mi hoja para hacer mi configuración de mi papel. Yo puedo minimizar y puedo seguir cargando archivos aquí. Antes de esto, voy a configurar que aquí me vaya cargando mi dibujo. Para poder agregar aquí un dibujo, me voy a dirigir a añadir elemento y le diré añadir mapa. Una de las cosas de QGIS, en esta versión 3, es de que te permite hacer una posición exacta. Pueden ver aquí en la pantalla del cursor. Yo me estoy tratando de acercar de tal manera que inicie en el 20 con 20. Es decir, 2 centímetros va a tener la diferencia entre el borde superior y el lado izquierdo de la hoja. Por lo tanto, aquí me acerco que coincide en el 20. Una vez que he coincidido, busco el otro valor del 20. Y ahora sí, ya puedo asignarlo. Por ejemplo, aproximadamente sería ahí. Una vez hecho clic ahí, me dice cuántas páginas quieres que te muestre. Una, dos. Y le voy a decir que me muestre una. Además me indica, tú quieres el tamaño o ese tamaño de esa ventana de tu dibujo. Deseas que te consiga en milímetros, en centímetros, en metros, en piezas, en pulgadas, en pixeles. Le voy a decir en milímetros. Aceptar. Y me aparece algo muy pequeñito. ¿Por qué? Porque no he terminado de ingresar las dimensiones. Pero eso no es problema, porque yo voy a poder arrastrar mi área de trabajo. Es de la manera que yo configuro hasta donde deseo que vaya mi mapa. Por ejemplo, voy a pedir que vaya aproximadamente hasta ahí. Entonces una vez que he configurado, por ejemplo, ahí. Y ya tengo mi área de trabajo. Ahora simplemente me falta configurar mi escala de mi mapa, para que esto vaya tomando forma. Para configurar la escala del mapa, selecciono mi elemento. Y aquí debo configurar la escala. De momento tengo un millón ciento cuarenta y tres mil trescientos noventa y ocho. ¿Qué pasa si le borro el ocho y me quedo con ciento catorce mil? Ten en cuenta de que esto ya está casi a la escala que debe estar aquí en mi papel. Yo para mover el elemento nada más, me voy a hacer clic en este icono que dice mover contenido del elemento. Entonces yo simplemente muevo de esa manera y puedo posicionarlo ahí, por ejemplo. Yo puedo seguir haciendo configuraciones y voy a redondear aquí, aquí tengo ahorita ciento catorce mil y le voy a decir, por ejemplo, cien mil. Doy un enter y ahí tengo mi escala. Si es que no es suficiente esta escala, cambiaría a otra escala. Y si es que no es suficiente en esta posición, tendré que elegir una posición horizontal. Voy a cambiar, por ejemplo, a horizontal. Para cambiar a horizontal voy a hacer clic derecho. Perdón, selecciono primero aquí, voy a seleccionar el elemento. Hago clic derecho, le digo propiedades de la página. Y aquí le voy a decir horizontal. Y he cambiado a horizontal. Ahora nuevamente selecciono el elemento que es mi mapa. Trato de reducir hasta qué tamaño desearía yo. Y por ejemplo voy a ponerlo ahí. Y ahora debo cambiar la escala. Le voy a pedir a ver que sea doscientos mil. Doy un enter. Y me está diciendo que es insuficiente. Si le digo dos millones, yo tengo por aquí mi mapa. Aproximadamente ahí, ¿no? Yo podría ir cambiando estos valores. Por lo que no sea dos millones. Si no quiero que sea, por ejemplo. Podría dejarlo ahí con un millón quinientos mil. Hasta ahí tengo mi mapa. Entonces ya he configurado mi tamaño de mi papel. Y al mismo tiempo he configurado cómo cargar un mapa aquí. Pero qué pasa si es que yo minimizo esto y voy a cargar un nuevo shapefile. Voy a cargar ahora el shapefile, por ejemplo, de Ríos. Y voy a abrir, añadir, cerrar. Y se me ha cargado el shapefile de Ríos. Voy a cargar su estilo. Me dijo a cargar estilo. Voy a cargar Ríos. Abrir. Aplicar. Y aceptar. Me carga a los Ríos. Me dirijo al compositor de mapas. Y veo de que ya me cargó en el compositor de mapas. Si es que no me hubiese cargado, simplemente hago clic aquí donde dice actualizar vista. Y me permitirá actualizar. Entonces de esta manera hemos finalizado esta clase que es composición del tamaño de mapa, del tamaño y de la posición de la hoja. La siguiente clase continuamos. ¡Gracias!